No rechaces la verdad, tus ojos abre a la luz, renuncia a toda la maldad y ven a Jesús. Obe sin tardar, obe sin tardar, acepta a Jesús y salvo serás. Tus ojos ya tal vez el sol, no más aquí contemplarás. Hoy es el día de salvación, obe a Jesús. Obe sin tardar, obe sin tardar, acepta a Jesús y salvo serás. Jesús te tiene compasión, con que tu amor me pagarás. Hoy traes el corazón y salvo serás. Obe sin tardar, obe sin tardar, acerca a Jesús y salvo serás. Jesús recibe al pecado, que quiere a él su alma unir. Obe sin tardar, obe sin tardar, obe sin tardar, obe sin tardar, acerca a Jesús y salvo serás.